Nacional campeón de América Atlético Nacional de Medellín Qué bien juega este Nacional de Medellín Está dentro de los mejores equipos de Copa Libertadores de América Una pinturita para aplaudir todos los goles del Atlético Nacional Han sido obra de arte para los primeros Fantástico equipo del Atlético Nacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!